¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Pues yo con la novedad, miren mis pestañas, súper negras, súper abundantes, súper largas. Me puse fibras de celulosa, sí, ya las venden sueltas, te voy a explicar cómo es para que tú también las tengas y espero que les saques tanto provecho así como yo lo he hecho porque me encanta, ¿ok? ¡Empezamos! Tengo una súper novedad, está muy padre y ya se me cocían las habas por pasarles este dato. Pueden ver que tengo un... a ver, ¿cuál les gusta más? ¿Así o así? ¿Así, verdad? Sí, mis pestañas están bien largas y se han dado cuenta ustedes que de repente compran un rímel que dice, alarga tus pestañas al instante y sí, sí, padrísimo, sí es cierto porque tú lo pones, se seca tu rímel y se ven así más larguitas, como que aumentan, ¿verdad? Bueno, esas cositas que aumentan en tus pestañas son fibras de celulosa y yo ya las conseguí, pero tengo esto que nada más son fibras, todas fibras, ¿ok? Y tú ya escoges el rímel y le vas poniendo y tú vas decidiendo hasta dónde quieres que estén de largas o qué tanto quieres que estén de espesas. Y sí me es súper padre y yo ya me moría de ganas de pasarles a ustedes el dato y cómo se usan y dónde se pueden conseguir porque sí, ya al fin están en México y las venden en las almacias Derma. Es 100% hipoalergénico, no te va a hacer daño. Obviamente son fibritas, a ver, vamos a ver nada. Son fibras, son como mini pelitos, mini bellitas. Si te caen en tu ojito, pues te pueden picar un poquito, pero no pasa nada. Nada más cuenta que sientes algo así, quizás te lagrima un poquito en tu ojito porque entró como una basurita, pero inmediatamente se hacen hacia aquí a lagrimar y lo retiras, ¿ok? No pasa nada. Como quieran les voy a dar yo el tip de cómo se pone para que no batallen de la manera correcta. Uno, si lo vas a poner donde esté tu abanico y el aire, pues obviamente van a volar por todas partes. Aparte de que lo vas a desperdiciar, pues a lo mejor te puedan entrar, ¿no? Ellos tienen su propia marca de rímel o de máscara. No es necesario que tengas tú el mismo si no quieres invertir y no puedes comprar los dos al mismo tiempo. Es el que tienes en casa, pero tiene que ser tu rímel. Miren, yo estoy usando uno de Apple. Este, tiene que estar muy húmedo, muy, no tan seco, pues, que no esté seco, porque si está seco, pues ¿dónde se van a pegar las fibras, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo hagas, mi tip es el siguiente. Si tú te acabas de maquillar, ten cuidado porque pueden caer pelucitas, aunque viene su brochita para retirarlos. Pero bueno, mejor protégete con el polvito de arroz, polvito suelto en tu rostro. Vamos a aplicar y vamos a hacer ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, aplicamos nuestro rímel. ¿Por qué ojo por ojo? Porque si te pones rímel aquí, tú haces el rímel o el otro, este ya se secó, ¿verdad? Lo que queremos es que esté bien húmedo. Tomamos nuestro Lash Stender, que son fibras de celulosa, y hacia abajo. Viendo con el espejo por completo, chicas y chicos. Y vamos pegando como en zig zag, ¿ok? Wow, se quedan pegaditos ahí, se ven bonitas, se ven grandes. Si usas pupilentes, sí lo puedes usar, ¿eh? Es algo que te avisan ahí en la formación cuando los compras, que puedes usarlo con pupilentes. Obviamente tienes que seguir estos mismos pasos, ¿no? Pues hacia abajo. Puse mi capita, tengo que volver a sellar con rímel, ¿ok? Pueden ser las capas que tú desees, cuantas tú deseas, que quieres que se vean así tus pestañas, ¿no? Ahora, también está padrísimo, porque por ejemplo este rímel se cae con agua, entonces yo al ratito con el lado de mi cara se van a caer todas las fibritas y todo como si nada. Pero si yo por ejemplo quiero ir al cine, ver una película que voy a llorar, ya sé, pues me pongo con un rímel que sea contra de agua, o si voy al mar, o si voy a la alberca, padrísimo, me pongo mi rímel que no se cae con agua, me pongo mi latch extender, se ven grandísimas mis pestañas y bruto, porque muchas veces no se ve bonita que estás maquilladísima para estar en la playa, ¿verdad? Pero imagínate que tus pestañas se vean súper bonitas y grandes. Ya con eso tienes, ¿verdad? Bueno, yo le voy a poner otra capa porque son muy... muchas ganas de ponerle más. Pegando, zig zag, zig zag, mis... Oigan, también hay para las cejas, ¿eh? Sí, para aquellas personas también hay para las cejas. Es que son como cabellitos, son, miren, son como mini cabellitos, son muchos, yo creo que te van a durar exagerado, ¿eh? De aquí a que se acabe. Yo ya pongo mi última capa del latch extender, que digo ya, así lo quiero, lo voy a sellar con mi rímel, ¿ok? Hoy voy a cambiar de rímel. Nada más voy a tocar, sello, listo, me encantó. También lo puedes usar en la parte de abajo. Vean, aquí me cayó unos, no pasa nada, se quitaron, adiós. Ok, abajo también se puede, en la parte ande tocando, ¿verdad? Obviamente no quiero que se metan, miren, pequeños toquecitos, que no puedo creer cómo crecen así de rápido. Y luego lo vamos a sellar con nuestro rímel. La capa del rímel al final para que seque es la más importante. Me encanta averiguar sobre productos diferentes, ¿no? Porque sí, pues, sí, hablamos de rímel, me encantan los rímeles, que me encantan las pestañas, me encanta tener las pestañas grandes, la verdad. Yo sé que se han dado cuenta porque siempre hablo de las pestañas. Pero bueno, a mí me encanta. Este, fui, vi eso y dije yo, ¿qué? Está padrísima, pero antes de decírselo yo a ustedes, yo lo quise usar un tiempo, me encantó, si es cierto, no me pica, no nada, me gustó muchísimo que lo puedan usar chicas que tengan pupilentes. Águale, porque de repente pues te lo pones mal o te entra la pelucita, pues sí se siente, ¿no? No es aquello de que ¡Eh, me abre el ojo! No, nada que ver. Pues se siente algo, se rostujito, se viene y lo retiras con un cotonete o con algo, ¿verdad? Mientras le agarras tú la onda y que ya no te lo vuelvas a echar tú en el ojito, ¿verdad? Bueno, pues los invito a que me sigan en mi canal de blog, porque tengo un canal de blog donde están todos mis videos acomodaditos, son un poquito más de 400. Tienes mi blog.gabietips.com, en Twitter también, ya muchos están en Twitter, yo siempre les digo, sígueme en Twitter, porque está muy padre el Twitter y no los tengo a todos, no sean malitos. Suscríbete, es arroba gabietips, súper sencillo, y en Facebook pues también, ¿verdad, gabietips? Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te agradecería mucho le dieras un like en suscribirte, este, y bueno, nos estamos viendo pronto, gracias por verme. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.